Viene el baile de sorpresa con sus primos, así que nuevamente los aplausos, que se escuchan bien fuerte, los aplausos. ¿Dónde están esos aplausos? No se oyen los aplausos. ¡No se oyen los aplausos! ¿Eso es bastante brutal? ¡Doncelo fuego, te visto de un bajón,哪? ¡No son mucho que bradye, tú bradye. ¡Y mi hija lista noven para el sol, ambos aplausos. Descubre su mano, y letrudo ser. Part bel disse empresa y nos araccionó, L 첫 mirado. ¡H Especially This! ¡Quieres definir! Me gusta quedarte con mi manche, mi hija de mí, yo siento desvanecer Eres el rey, no tanto agarra vacante, mi tema es buena Y todo el cuento se va, nunca se puse en el bebé, yo puse en el bebé, yo puse en el bebé, yo puse en el bebé Y yo puse en el bebé, yo puse en el bebé, yo puse en el bebé Ayer de él me sentí que va el tema, y mi tema es buena Dices que de mí ya te olvidaste, y de tu mente boraste, cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Y no le doy los aplausos, de repente que se escuchen bien fuerte, los aplausos para aquí Perlín Y Zapateles Ah, Colorado me llaman, soy señores de Michoacán Ah, hasta los más salidores, al mirarme, mucho se va Ay, con mi paco una silla, que se cuero, plata y matiz Y, los pintores así, no para que que le quede arredir Que viva mi tierra, vito acá, y de verdad la familia El cual Colorado aquí está ya, juntado en un poco el huracán Oh, la montaña se vaya en mi cuarto grito menor Cada pueblo que paso, dejo vivo a ti, el fin amor Oh, la montaña se vaya en mi cuarto grito menor Maestro, y suéltalo por ahí, para que salgan todos a bailar esta noche la raza de Guerrero La raza de Zacatecas Así que vamos, maestro Y revistar Screamer, y que te diviertas, que Dios te bendiga Y diviértete mucho, maestro Vamos, maestro, se llama la hora de nuestra coche Para que la gente se venga a marear esta mañana, esto bonito ¡Vamos, maestro, se llama la hora de nuestra coche ¡Vamos, maestro, se llama la hora de nuestra coche ¡Vamos, maestro, se llama la hora de nuestra coche ¡Vamos, maestro, se llama la hora de nuestra coche Vámonos a bailar esta noche! ¡Séltalo, maestro! Si quieres comer iguana yo te la voy a borrar Si quieres comer iguana yo te la voy a borrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que va a matar Que nena vamos a matar Uy 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 que va a matar loca Mirelo como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que me estoy subiendo Uy 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 que ya me encontró Uy 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 que se me pelea Uy 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 que ya se me murió Uy 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 que ya se me pelea Uy 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 que ya se me pelea Una pobre guanabella en el limón colorado Vamos pa' tierra caliente a pasar la temporada Vamos pa' tierra caliente a pasar la temporada Uyuyuy que va que no vea Y miren como se venía Uyuyuy que huele tan loca Y miren como abre la boca Uyuyuy que se sube el palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que nos trae su cueva Uyuyuy que ya le faltamos Uyuyuy que se pertenía Uyuyuy que ya se pertenía Besapotele, besapotele Besapotele, 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 besapotele y ángel Miren como se venía Que va a intentar loca Miren como abre la muda Que se subió el palo Que ya se subió Que nos pasó un fuego Que ya lo faltó Que ya se permitía Que ya se metió ¡Gracias por ver! 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 El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras la loba, se ve Dolores Hidalgo Y ahí me quedo pasano, ahí es mi pueblo adorado Ahí te loco, saludos hasta la raza de Guanajuato Y échale con otro pa' el maestro A la escala de Caminos de Michoacá, viejo Ay, 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 ay Maríñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me enganas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras Michoacanas Que de la piedad viajabas al rumbo de la Huacana Te vieron cuando pasabas por San Ahora en Nueva Italia, caminos de Michoacán Y pueblo se voy pa' salvo Si saben en dónde están, ¿por qué me la están negando? Dirán que ando en Saguayo Y voy La ciudad de Hidalgo Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Es unaersona Te개�iga a tu hogar Y ella Te llegirá cuando te caminan Iré a buscarte, papá, barro y pétale Pátzcuaro, Villa, Escalante, también a Dios de Rosales A ver si logro encontrarte para Remedio a mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, porque me lo están negando Dirán requeando en Zaballo y voy A Ciudad de Hidalgo ¡Claro que sí! Contrabandista y valiente Fue la onza de Guerrero Y en muy poquitito tiempo, él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traicionó un compañero Debía más de mis muertes Ni lo que podía matar Pero le tenían miedo No le podían entrar Porque pegaba muy bien Y los tenía en su lugar 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 Doscientos mil dólares dieron, pero de nada valió, y el hermano de la onza, a más de treinta mató. Y agonizando la onza, se salió al corredor, afuera estaba su hermano, hombre de mucho valor, él fue quien vengo la muerte. Y los derechos de honor. Santo Tomás Guerrero, esta tragedia pasó, Samuel Aranjola. Ahí su vida acabó, concientos más que murieron, el mundo se despidió. Ahí está la complacencia viejo, para toda la raza del Salvador, y suelta al maestro. Con Blanco eres famoso, en todo el mapa mundial, eres el mejor negocio. Tienes el primer lugar, porque todo el que te prueba, no te deja nunca más. Cuántas vidas has cobrado, tienes veneno mortal, no se mueren al momento, poco a poco así se va. Unos porque son adictos, otros por mal negociar. A pesar de que todo esto, y que así puedo acabar. No me importa, no te dejo, de vender y de probar. Si es posible hasta el infierno, los dos vamos a parar Ya tengo mucho dinero, y negocios por igual Si tu fuiste ese juguero, como te voy a dejar No me importa si así muero, ya no tengo que acabar Soy experto en el negocio, porque tengo tiempo ya Muchos me quieren pa' socio, pero no me sé confiar Por eso es que no he llegado, al partido ni al penal A todos esos colegas, yo les voy a concentrar Aquí nunca andé con miedo, si no quieres fracasar Este negocio es macizo, no se les vaya a olvidar Ahí estuvo complacido DJ Flaco Mix, por ahí que estaba pidiendo esta canción Para toda la raza de El Salvador, la de Gonza de Guerrero Ahí estuvo, por ahí su complacencia viejo A uno más con otro, para que siga la gente bailando Para que siga la gente bonita por ahí gozando Vamos con uno de los quebraditos, para que no se sienta pa' esto Y suéltala La Bufa es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la rupia en forma espectacular La rupia es una rupia, una rupia muy sensual Ella baila la rupia en forma espectacular Nunca de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Nunca de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Ella escucha una rupia muy sensual Ella escucha una rupia muy sensual Ella escucha una rupia muy sensual Ella entiende como un volcán Ella escucha y todos la miran bailar Ella escucha y todos la miran pasar Ella escucha y todos la miran bailar 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 era junta, ardiente como un volcán, era junta, y todos la miran bailar, era junta, y todos la miran pasar, era junta, y todos la quieren bailar, era junta, y fiera la cumbia detrás. Y échale pasando. Atención, muchachas, ya llegó, bienvenidos. Atención, muchachas, ya llegó, bienvenidos. ¡Ey, ey, 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 ey! Ven, 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 bueno, ven, ripo de la rianta. Ven, 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 donde me vayas a entrar. Ven, 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 bailame el ritmo de la riata Ven, 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 donde me vayas a tragar Si tu mujer se pone brota, quiere resaltar Dale un trentazo en la mañana, hasta morirás Verás que pronto se le quita, si quiere por lenta De rientazos a la bestia, no lo vuelves a ser Ven, 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 bailame el ritmo de la riata Ven, 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 donde me vayas a tragar Ven, 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 bailame el ritmo de la riata Ven, 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 donde me vayas a tragar Hey, 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 hey Ven, 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 bailame el ritmo de la riata Ven, 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 donde me vayas a tragar Ven, ven, bailame el ritmo de la riata Ven, 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 donde me vayas a tragar Si tu mujer se pone brota, quiere resaltar Dale un trentazo en la mañana, hasta morirás Verás que pronto se le quita, si quiere por lenta Casi esa bestia, no lo vuelves a ser Ven, 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 bailame el ritmo de la riata Ven, 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 donde me vayas a tragar Ven, ven, bailame el ritmo de la riata Ven, 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 donde me vayas a tragar Ven, 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 donde me vayas a tragar Si no se la sabe, se la inventa Redmi en el ritmo de la riata Ven, 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 ven Ven, 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 ven Fue la cumpla Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Que aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres tú antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Y no vas en tus ojos, mamacita Tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres tú antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Hoy no más chiquita Como nos haces llorar mamacita En aquella cantina mi amigo compré una botella y me puse a tomar Y dejé que mi gato corriera, que toda la gente me viera a llorar Me considero que no fui el primero, que estuve llorando por mi decepción Si de amores se trata mi amigo, a muchos nos llenen en el corazón Si lloré y creé, me gusta tanto creer Si lloré y creé, me importa tanto el amor en los besos de una mujer Y tu amor a la gana y chiquita, mi derecha de la terriere No me entro la cura, mi amigo, mi copas de vino, mi coro en el corazón No quisiera que vuelva conmigo, aquella que un día se fue en el corazón No me entro la cura, cantina mi amigo, las veces que puedo regresar a mi ciudad Porque ya cuando estoy bien servido, caminó conmigo y que es tu verdad Si lloré y creé, me gusta tanto creer Si lloré y creé, recortando el amor y los besos de una mujer Si lloré y creé, me gusta tanto creer la raza de fuera, la palazza de Colombia, la mamá de la base, no sé qué pasa la raza. Esta es la casa con los dos hijos de Estado. ¡Vámonos! 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 2 ¡Gracias! ¡Gracias! À топ, à teams, à team, gruppo de estrés Pienso queujemy En tu Antwort Tu as его la cumbia del testigo Per esos propivos grupos juzgos ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la regla! ¡La pasta de cuerda! Deputados ¡Gracias! 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 Econocentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No quiero nada a saber de los míos Te amo en mi casa, yo te puedo esto No quiero lo que quiero, no quiero No quiero nada a saber de los míos No quiero lo que quiero, no quiero que yo ¡Almevero! ¡Gracias! 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 Nacieron todas las flores En la pila del cotismo Cantaron los ríos Te abrí el amor y siempre En la luz de ti a tu sol En la muerte de mañana Y en la tierra la presión Que se escuche un fuerte aplauso Para ti, con mi, hoy en su día Muchas, muchas felicidades Me deseo a tus amigos de grupo detenidos Música 5x5 con el aliento Quisiera ser un solicito Para entrar en la puerta Música 6x5 con el volont en la ciudad con la música del sol. Compraste bien sin flores, este día voy a volar, con los cientos de miles de años que venimos atrás. ¡Felicidades que no hay que estar aquí, a ti y a todos sus amigos presentes esta noche! Los dejamos de buenas manos con el DJ Mata, el DJ Flacco Mix. Dos, sí. Ok entonces, vamos a empezar la fiesta como siempre. A ver DJ Flacco Mix por ahí, una GMC Sierra también está bloqueando por acá, la salida así de por ahí, no sé qué color sea. ¿No nos dijeron GMC Sierra Blanca? Una GMC Sierra Blanca, que está parqueada por acá por atrás los dos, que si pueden pasar, pues la pueden mover por ahí, porque no pueden dejar, no pueden pasar por ahí los carros así que, ahora sí los dejamos DJ Flacco. Ok entonces, le hago una invitación a la quinceañera, que se haga así. ¡Felicidades a todos los dos, las palmas arriba! ¡Viva! ¡Vamos! Vamos a dar a la espera a toda la gente que está por ahí, porque vamos a estar panqueando, como panquear un saludo a la gente que me gusta a los roteños. Vamos a hacer una nota esta noche. Vamos a hacer el Frozen porque hoy está cumpliendo año Simba Lee. ¡Y dónde está saboya para los cinceañeros? ¡Másimo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Para ti, Pérez. ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! ¡Vamos a ver los que están sentados a la pista! Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás ¡Vamos, Caminos! ¡Vamos, Caminos! ¡Vamos, Caminos! ¡Vamos, Caminos! Bienvenido Nos lo esperamos ¡Vamos, Caminos! Vamos a descansar, dale. 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 Vadзachis ta ese, �可能. Salvar-t stayed. Cabrera Syl., Zaz, D gruppo, Senti, Ganvaño, T Matthew, ¡Gracias! 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 Yo quiero ver esa rueda esta noche que se haga bonito valiendo. La gente de San Andecas, la gente de Guerrero venando. ¡Saludos para la mesera! La vota la celebraba en esta zona del Palombo La vota la celebraba en esta zona del Palombo La vota por el Ocre, cantando mi presa sonantes Estaba fiel para los nombres, cuando llegó el Palombo La vota por el Ocre, cantando mi presa sonantes Hoy se pasó el buen gran coche Como en la cajón, la vota la celebraba en esta zona del Palombo La vota la celebraba en esta zona del Palombo La vota la celebraba en esta zona del Palombo ¡Gracias! 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 Seguro tierra pendiente aunque les pones la mar Seguro que quiero ser un vecino que le manda en contra Seguro tierra pendiente aunque les pones la mar Seguro que quiero ser un vecino que le manda en contra Seguro tierra pendiente aunque les pones la mar Seguro tierra pendiente aunque les pones la mar ¡Infamidad! 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 Si no me caño en mi alma, ahí se me caño en mi alma. En mi vida me vienes con tu carta, nunca me caño en mi alma. ¡Gracias! 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 Aquí se termina este amor, Dios mío Te doy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, te doy ese bonde tu felicidad Vamos por ahí, te vamos y te transformamos Este se llama el mejor de los negros Ahora estamos con lo que estamos muertos Para que la gente siga bailando esta noche Para que la sigan rozando Por ahí nos siguen anunciando que hay más camionetas Más carros por ahí que están bloqueando Por acá por atrás Una ciberado roja A ver, mira, ¿dónde está acá atrás? Acá de enfrente una ciberado roja Dice, por favor, la pueden mover Porque alguien quiere salir Así que una ciberado roja Una ciberado roja por ahí Está bloqueando, está bloqueando En paso 19 de la, por favor ¡No nos vas con el otro! ¡No nos vas con el que sigan la gente pegando! ¡Y suéltalo, maestro! ¡No, no nos vas con el que sigan la noche a la noche! ¡No nos vas con el que sigan la noche! que me dañaste aunque nadie te amaba yo te doy puesto de razones de estres y de pie y sin embargo quiero desastre y que hallaste el otro mundo mientras entiendo encuentras gloria y que una nube de un memoria me borre a mí y que me pregunten que no te quise 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 que no te pise y dile que te engañaba mi dolor ella mi amiga culpe de lo que pase culpe de tu espalda conmigo que ya que en otro mundo en ese infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí y que se va ahí es todo para ustedes que siguen bailando por ahí para la gente que sigue gozando esta noche vamos a quemar todo nuestro para Juan Macedo para quien más Felipe Macedo por ahí familia Macedo Emilio Emilio Macedo de parte de Primo por ahí Juan Macedo por ahí familia Macedo ahí está la familia en la noche siempre perdonaba hoy impresionera yo voy yo no daré por para hoy impresionera yo voy yo no daré por para yo no daré por para anh no daré por para ¡Gracias! 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 La bandista y valiente Fueronza de Guerrero Fui poquitito tiempo Él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traiciono contra Dios Debía más de mi muerte Lo que se iba a matar Yo le tenía miedo No le podía entrar Porque pegaban mi piel Y los temía de su lugar Y los temía de su lugar Y los temía de su lugar Lo inventó un convento A donde fue a mi diálogo A ti no se incompatió Ahí se murió la madre Y a ti no se entregó Y cientos mil volalieros Pero de nada dañó Y el hermano de la onza Jamás te pregabó Amorizando la danza Se salió al corredor Afuera estaba su hermano Hombre de mucho valor Él fue quien vengó la muerte Y los derechos de honor Jamás guerreros Y esta tragedia pasó Samuel Aranto de Valor De Alonso Ay, su vida acabó Con ciento más que murieron El mundo se despidió Muchas gracias pues Que nos estamos despidiendo Para ir Seguridad nos dice Que ya era la última Salma a la próxima Salma a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!